La polémica está servida en dolores. Al parecer, un rifirrafe entre el alcalde Joaquín Hernández con un vecino al que acusa de acoso continuado a lo largo del tiempo ha acabado con algunas heridas y un conflicto en redes sociales que tiene a la localidad desconcertada y dividida. Con las especulaciones también sale a la palestra la oposición, que pide explicaciones y la dimisión del alcalde. Entre las verdades de unos y de otros, el caso todavía no ha quedado esclarecido, pero Telfi ha podido hablar con gobierno y oposición y queremos ofrecerles las declaraciones tal cual nos las dieron. Que no sabemos el origen de la discusión tampoco. Lo que queremos es saber, primero, cuál es el origen de la discusión, qué ocurrió en esa discusión. Lo sucedido el viernes fue la gota que colmó el vaso. Él salía de una comida de empresa, yo estaba en el paseo esperando a un amigo y se dirigió a mí, se acercó a mí, separándose de ese grupo de comida, increpándome de nuevo, insultándome. Yo lo conozco, me acerco a él y le pregunto, José María, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué te he hecho a ti? Dame una explicación. Continúa insultándome, insultos muy, muy graves, no solo a mí, sino a mi padre, que ha fallecido. Y él me cogió del polo que llevaba y yo fui a soltarme y fue cuando caímos los dos. Nada más. Yo no sé, no lo sé. Es una cuestión que tendrán que dilucidar, en su caso, en los medios judiciales, que para eso están. Si él cayó encima, no cayó encima, quién se abalanzó sobre el bien, qué ocurrió, cuál fue el motivo de la discusión. Evidentemente, yo no estaba allí, yo estaba trabajando. Era viernes por la tarde, estaba trabajando en mi negocio. En vez de defender al agredido, como digo, durante muchísimos años, defienden al agresor. Aprovechan lo que sea para hacerme daño político y personal. No saben hacer oposición, no tienen un proyecto para el municipio, solo, solo temas tan graves como este y que encima no tienen razón. Y que vimos que había una denuncia presentada ante la Guardia Civil. No sé por qué el alcalde dice que no hay. Si él ha leído esas declaraciones, a las que él mismo también ha tenido acceso. Él mismo dijo a la policía que tiene un problema con la piel y sangra con facilidad. No solo se lo dijo a la policía, sino también se lo dijo al del VAR que le curó la pequeña herida que tiene. Que eso no se lo había producido yo. Él nos ha dicho que tuvo que ir también al centro de salud, que ha ido a poner denuncia ante la Guardia Civil y que había más de 30 o 40 testigos en el momento en que pasaron las cosas. Y yo también tuve una lesión en la rodilla, que caí y me hice daño y me he tenido que ir al médico. Y me han pinchado, estoy tomando antiinflamatorio y me tienen que hacer una placa. Pero fue al caernos los dos, porque él me tenía agarrado, cayó y yo caí encima de él. Un señor del pueblo, un vecino del pueblo de toda la vida, un señor de 71 años, se vio ensangrentado que tuvo que ir al centro de salud y posteriormente ir a poner una denuncia ante la Guardia Civil. Prácticamente de que soy alcalde, estoy recibiendo continuos ataques, insultos, amenazas, de todo tipo de vejaciones. Me lo hace en cualquier cafetería, me lo hace en cualquier sitio que coincidimos. ¿Con quién vaya? Vaya solo, vaya acompañado con amigos, vaya con mi mujer, vaya con mis hijos. Se trata de una persona conocida, muy conocida por mí. Nunca he querido meter a su familia, a sus hijos principalmente en esto. Conozco a su familia y de verdad yo nunca he querido crear ningún tipo de discusión con su familia, ningún tipo de polémica. El vecino del pueblo, y siempre hablo de supuestos porque depende del juzgado, dice que no va a presentar denuncia. Ayer en los medios de comunicación salía exactamente que se había presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Cuestión distinta es que después, a lo mejor, hayan presiones para que retire esa denuncia. Eso es una cuestión distinta. Pues todo indica que detrás de estas publicaciones en redes sociales y en medios de comunicación está la oposición. Porque ha sido el Partido Popular el que ha llevado a prensa esto. En los medios de comunicación que ha salido lo ha llevado el Partido Popular. Y encima me acusa a mí de una agresión. Hoy, concretamente, esta mañana, hemos solicitado al alcalde que diera explicaciones en una comisión informativa, a lo cual la respuesta ha sido una sonrisa y que no tenía nada que hacer, que ya se daría ante los medios de comunicación. Hoy, en una comisión informativa, no procedía y ha empezado a pedirme la dimisión. El alcalde está para proteger al vecino, no está para agredir a un vecino. Y siempre lo digo de forma supuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hay. ¡Gracias! Gracias por ver el video.